hola que acaso y es mi otro video mas de yokai watch wibble wibble en esta ocasión este va a ser un video muy muy especial ya que hay varias cosas que vamos a hacer aqui durante este video la primera de las cosas que vamos a hacer es el nuevo evento desbloqueado el evento es donde posibilidades de que salgan rangos S y soul secrets, bueno secretos del alma esto va a ser del 1 de mayo al 7 de mayo osea de a partir de hoy hasta el proximo domingo, esto nada mas aplica para las monedas de 3000 G coins, si que creen tenemos 52 mil monedas para hacer giros, va a ser una bonita fiesta que hay hoy este, eso no es todo tambien tambien añadieron a lo que fueron este givanian A y comasan A, givanian S y comasan S cerra las noticias, givanian A, comasan A givanian S y comasan S son yokais de fusión que van a estar ya de manera permanente en el expendekai ademas de eso, tuve unas voces mas epicas por el primer lugar del ranking pero Breno me tuvo que ganar por 50 mil puntos literalmente, por una basura de nada, pero bueno Breno mis respetos para Breno, Thiago ya no quiso jugar entonces bueno quedé en segundo lugar pero bueno, no importa este, tambien vamos a desbloquear legendario, no, este video va a estar bastante interesante, entonces quédese hasta el final por favor, porque se va a poner bastante, bastante intenso vamos a recoger los fallos de la semana premios de la semana premios premios a ver ocho mil monedas venga, mas dinero mas otras 1500 monedas mas 3 monedas de 5 estrellas mas 3 monedas de 5 estrellas mas 3 monedas de 5 estrellas que mas hay aqui 3 soul secrets que bonito 3 anti hearts 3 aquí esta es la primera hola hola tita corazón ah nada mas por eso hice el score para no capturarte a un ti eres de las de ocais que mas odio aparte de satinarca pero bueno a un ti heart me ahorraste una caceria tita corazón y con tita corazón se desbloquea esta pagina de legendarios gracias tita otra mas si ya te conozco ya tengo ya estas adios tita recuerde digale no a los healers este ah eso es cierto también ya no me acordaba de esa cosa que esta aqui abajo 300 monedas por el el login del dia 100 monedas mas ok ya se desbloqueo el codigo para la campaña de sailornean el codigo para la campaña de sailornean es WIP WOP sailornean todo juntos sin espacios es WIP WOP sailornean lo voy a poner en la descripcion pero entre en el codigo de sailornean ya va a estar disponible para para su descarga este codigo si es un codigo de uso múltiple osea no es un codigo de uso unico entonces todos pueden usarlo usen a WIP WOP sailornean y tengan a no es el que yo odio a los healers pero bueno es una de las curadoras tiernas y bonitas y bueno y sirve para de hecho a sailornean no la tengo ni si no la tenia en versión americana entonces bueno es la pena es que sailornean sea una de mi equipo sailornean bienvenida sailornean sailornean ahí esta sailornean entonces recuerden WIP WOP sailornean creo que este video va a estar bonito y divertido las vidas que me dieron ok clasificación quien esta hoy en el ranking quien va a ser el enemigo de la semana para hacerlo mañana el video con cavity que son eficaces guapo y amable entonces su alterre estará a cargo durante este score ranking de esta semana pero bueno bueno eso ya será para otro video ahorita no vamos a hacer score ranking vamos a hacer una bonita fiesta fiesta kai con mas de 20 giros aparte no tiene fiesta kai en la americana no va a estar interesante señores empezamos con la fiesta kai primero las monedas que tengo monedas que son las monedas del premio es de expende kai acá tengo monedas misteriosas ok tengo tres monedas misteriosas que me salieron durante el evento de este goldie bonds de aroesqueleto y tres de cinco estrellas que me dieron ahorita de premio empezamos con las misteriosas esta fiesta kai va a estar intenso un alfibio me lo ahorro este yokai es yokai de rang 1 de las monedas de 3000 entonces arfibio bien a ver lord lava para la gente que no lo hubiera tenido lord lava también usan las monedas de aquí es uno de los que usas para desbloquear a komashura pero bueno ya lo he tenido he hecho ya el nivel 3 también es un buen ataque booster lord lava bien a ver quien mas que ganitas de verlo que son que ganitas de verlo que son mochimacho ah mira no tenia mochimacho de hecho no se lo tenia pero lo use para la fusión de hecho este vamonos con moneda de cinco estrellas venga puedo sentir su poder peritum nivel 3 peritum siento que todavía hay mucho durante el video peritum pero bueno peritum es el merviokai rangua feo que sale peritum el objetivo del video es saca coco un jibanyana un comasana y a mucha suerte jibanyana o comasana comasana así comasana ok brof hermanion ya casi el nivel 4 hermanion ok ahora si viene la fiesta ah no me queda otra moneda mas una moneda mas una moneda mas espiñan nivel dos y medio ok venga veinte giros veinte me echo de abajo por favor algo interesante venga comasana jibanyana vien a salir si 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 contra rioni jiji nada vamos bolitas vamos bolitas sin decirte ok nada venga otro giro mas mamá aura dígale no mamá aura por favor mamá aura me caes mal por favor me caes mal y sales dos veces jiji je 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 ok si mamá aura ahora eres mi左 empieza elírego me de vistaYes quiero que salgas mas veces te neceseras con mi vida mamá aura por favor a ver si opzione ya eres nivel 4 bueno y bueno si me faltaron algunos para que vayas ahi esta primera joker en el rango bbc a ver quem es qui هو es quien es quien es Sacacoco, ahí está, Snartor, ya el último que me faltaba de los exclusivos Ya tengo a Sacacoco, viento Snartor, bienvenido a la familia, pantallazo Snartor, espérame Pantallazo Snartor, para la foto, ahí está Snartor, ya estás en el equipo, viento Primero objetivo cumplido, nos faltan Jibanyan, Comazan, a ver si salen Pegar abajo, nivel 4, 4, 3, 4, 1 tercio Otra vez Obvio Hola Lu, mi viejo enemigo Ok, nos quedan 11 giros, 11, 11, 11, 11 giros Primera Orbe de experiencia que me sale del juego Ok, Orbe Un Soul Secret Hermañón Nivel 4 A ver, que más Tenterila, nivel 4, hasta me ya era 4 Tenterila Y mi débil Y mi diablo Ok, nos quedan 7 giros Ahí está Ahí está la acción A la acción Te odio Ok, ese es falso Ok, gracias 6 giros Tenterila Vamos Jibanyan Vamos Comazan Demuestren ese doble dub raid que hay Tienen que salir Morfea Otro rango S Pero de los que más odio Morfea Hola Morfea Ok, que nervios También es rango S Ok, que nervios Ok Contra Dione Nos quedan 3 giros 3 giros 3 giros 3 giros 3 giros 3 giros Y mi débil Y mi débil Y mi débil Por favor Otro falso Silvero Silvero Casi eres nivel 5 Silvero Y el último giro del destino Vamos Un Jibanyan No un Comazan Por favor ¿Qué será? ¿Qué será? Ubivo Ese pantallazo que salió Ubivo Ok, no me gustó nada La fiesta Acá Bueno, al menos Un objetivo Que es tener a Sacacocos A ver Enseñémoslo Por fecha Por fecha Aquí está Sacacocos Corre que te pillo Pero bueno Un buen Jokai De la Kibu Brake Si lo tienen Úsenlo Es un muy muy buen Jokai Este ¿Qué más tuvimos hoy? Nuevo ¿Se del Orniel? Ahí está Vamos a desbloquear Otra más Otra cosa especial En este video Mañana sería el trabajo En España Sí, ya sé Gracias La última página De legendarios A Chavarajo Que es un buen Jokai De Expandekai Ya lo tengo De hecho fue lo que me salió Niva Colas Que lo capturas En el Jokai World Ahora Unión Que lo haces Ya sea por el Score Ranking De hace unas semanas O a través de Hacerte amigo De 100 Jokais Que dan Aureon Y la Corazón Que la puedes encontrar En el Stage 157 Rara vez O la puedes hacer A través de Reto de Desafío De Marcador Con Decaides Que está ahorita En el Reto De Marcador O te lo dan Al enver 500 vidas Este Bueno 500 espíritus A tus amigos Y Benocto Oscuro Que bueno También lo pueden encontrar Ya en el Camino De Caporrista O este Igual también Por Desafío de Marcador Entonces Se dan cuenta Todos los Jokais De aquí A excepción De Chavarabajo Los pueden obtener A través del Desafío de Marcador Entonces No es tan complicado Conseguirlo Nada más Lo complicado Sería De Chavarabajo Pero bueno Vamos a desbloquearlo A este legendario ¿Quién será? ¿Quién será? Dorantuo Ok Gílgaros Gílgaros Dorantuo Ahí está Ya lo tenemos Desbloqueado Otro legendario Más Pero bueno A ver Déjenme si con esa Exporve que me salió Puedo desbloquear Alguien más A ver Exporve Tengo una A ver Tengo varias Por eso A ver Vamos a ver Si lo puedo desbloquear Este Por nivel Por nivel Por nivel Multiniche Ya ¿Dónde estás? Reverse No, no me va a alcanzar Lástima No No veremos Ese yokai En esta ocasión Será para la siguiente Pero bueno Vamos a presentarles A A nuevo legendario ¿Dónde estás Nuevo legendario? Yokai Aquí está Dorantuo Con su paliza dorada Es un buen Es un buen Yokai Tiene Tiene buen Ataque La desventaja Para mí Es que es un Popper O sea Son los que No creo que Le guste el pop Es de los que Revientan Entonces Este ataca Todos los rangos Del centro Entonces es No deja acumular Tantos ultimates Como lo son Los atacantes Directos O de aria Como lo son Este Null O en este caso Este Komashura Pero bueno En el caso Que no tengan Un atacante Directo Dorantuo Es una buena Opción Ok Entonces lo pueden Usar Creo que ya es Todo por el día De hoy En esta En esta Versión Vámonos a la Americana Creo que Si ya es Todo Ya desbloqueé Fusiones Ok Vamos a hacer Una fusión Para ahorrármelo Tantomacho Dígate Tengo tantomacho Pero bueno Tengo que borrarte Ok Vámonos con la Versión americana Versión americana Versión americana Tenemos que hacer Una fiesta Que hay allá Tenemos Creo que Veinte mil monedas Allá O sea Siete giros más Más monedas Más monedas Y aquí Bueno Tiene su apoyo Para que nos salga Este Javier doble S Por favor Javier Me he gastado Más de cien mil monedas Si no sales Javier Javier ¿Dónde estás Javier? Y hay gente Que se ha gastado Un millón de monedas Y no le sale Entonces Javier Si tiene un rango De apariencia Muy bajo Pero bueno Javier Javier Algo que Felizonte 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 Vamos a hacer Siete kilos aquí A ver como nos va Como novedad Para la gente Juega el americano Si no he visto O no jugando Desde la semana pasada Cambiaron el Xperia de Kai Recuerdan un video Que hice En el que dije Tengo el Xperia de Kai Me ha exigido Y todo me sale bien fácil Pues ya no Ahora ya todo me sale Complicadamente Porque cambiaron Los Jokai de Xperia Y espero que nada más Sea durante este evento Que sea esta semana O hasta la siguiente Que termine el evento Del Camino Misterioso Que va a terminar El europeo Pero bueno Vamos a ver Que me sale Siete giros Siete giros Gumpols Yo caí en Rango B Otra vez No A ver Ahora que Null Hala Null ¿Por qué Te tuvieron que poner Aquí Null Null Cuatro giros Tengo cinco giros más A ver Lionheart No Los quiero Y aparte Están niveles bien bajos Lionheart ¿Dónde están Mis Exporbes Mis Soul Secrets Aegon Aegon ¿Por qué hacen esto? Tres giros más Sufro cada vez Sufro cada vez que llevo La Expandecada Americana Grumpols Sufrimiento Dolor Dos giros más Dos giros más Otra vez Null Daría mi vida Imposible Imposible Pero no Imposible A ver ¿Qué voy a escuchar? Imposible A ver Venga No Basura Drakunian Drakunian Vamos a ver Vamos a ver ¿Vamos a ver cuántas monedas Tengo en la otra Menú ¿Dónde está? Wibwop 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 Aquí está Tengo mil Cuatro monedas No me alcanza Para hacer A mí así me alcanza Para otro giro más Gracias Tengo para otro giro más Al completar 145 Jokers en el medallio Ok Otro giro más ¿El giro del destino Quiere que Que lo vuelva a girar? A ver 150 me dan El título de tesorín Ay soy un tesorín Ok Vamos a ver Vamos a ver Último giro Último giro Ahora sí El último 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 Tanto para un Mandicoro 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 Te odio Te odio Mandicoro Vamos a hacer Vamos a hacer Un score ranking Rápido A ver cómo nos va Equipo de score ranking Equipo de score ranking Te quedas tú con la Shura Metemos a Solterrier 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 Fornivel Solterrier 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 Sí, sí Me gasto mis Sol secrets del día Ah Elder Bloom Elder Elder Bloom Elder Bloom Aquí estás Sol secrets del día Objetos Sol secrets Tengo tres Contigo necesito dos Y con aquí Uno Dos Recuerden Todos los otros Unos en los legendarios O sea No tiene otro uso Para alguien más Más que para los legendarios Ok Vamos a juntar rápido 200 monedas 200 monedas En una stage Como decía Para grintear Y capturar Un yokai Del expendecai Vamos a Vamonos 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 Yokai World Necesito nada más 200 monedas Ok Vamonos Rápido 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 Venga 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 A ver Carne para ti No tengo nada para ti Y pescado para ti Y tiro el pescado Más sencillo Porque mis dedos se equivocaron Ok Venga 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 Vamonos De lo rápido De lo rápido De lo rápido Cambiamos de objetivo Más camasuras Por favor Upa 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 Ok Necesito Abusurles Hasta allá Todo lleno Ya Upa Upa A final Se hace desbueno Y lo da menos Que ahora De la gente En detalle Nadie Ya Pero bueno Ya Lo que hay De monedas Están 400 monedas Ya tengo Más que suficientes Venga Vámonos 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 Rápido Reto Clasificación Ok Vamos a poner record Una vez Vamos a poner Vamos a subir El nivel Desde ahorita A ver Cuanto logro hacer Y de ahí Bueno Ya marcamos A la semana De hecho No quiero A concavit Y nada más Quiero los Sol Así que Entonces Si veo Que Quedo En un Marcador De 5 o 6 Millones Ya sé Ahí me voy A quedar Ya con ese Seguro Mi 25 Ya no voy A hacer monedas Venga Venga Ok Ay La pantalla Roja Se me olvida Que es El equipo Rojo Ok A ver Aquí todo Es rojo En la pantalla Me quedo Ciego Con tanta Cosa roja Ok Necesito Ahora Agujero Orido Ajá Esa bola Esa bola Trae Todo Es roja Upa 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 Vamos a continuar No creo Superarlo Bueno Igual Si A ver Un Un Continúo más. Pues ya, con esto. 3.700.000. 3.800.000. Eh. Eh. 4.300.000. Bueno, ya. Con eso lo dejamos un rato el marcador ahí. Espero quedar en el top 25. Si no, lo subo un poco más en la semana. Ahí están. 4.395.28. Eso voy a poner hasta ahorita en el primer lugar. Pero, pues, no voy a durar mucho. Porque Breno ahí viene. Breno. Ahí está. Pero bueno, señores. Esto fue todo por el video de hoy. Eh. Antes que nada. Muchas gracias a toda la gente que ya. Le sigue dando este like a los videos. Y suscribiéndose. Ya somos 300 en la familia. 300. Pero bueno. Eh. Esperen mañana. Ahora sí. Ya el video de score ranking. En forma. Vamos a ver si podemos subir un poco más el marcador. Esto nada más fue una. Una calentadita. Pero bueno. Yo soy el Nieves. Cuídense. Get a grabar 2. Y recuerden. Denle like. Suscríbanse. Y compartan. Adiós.